Dios está aquí En este momento Su presencia Es real en mi vivir Entrégale tu vida A tus problemas Habla con Dios Él te ayudará a vencer Dios te trajo aquí Para aliviar Todos tus sufrimientos Es autor de la fe De principio a fin En todos tus tormentos Y aunque llegarán Noches traicioneras Si la cruz pesada fue Cristo estará contigo El mundo puede alzar Hacerte llorar Cuando usted quiere Sorriendo Aquí estamos los pequeños Misioneros Que deseamos nuestras vidas Dedicar A vivir en el amor Que Cristo pide Y sus santas enseñanzas Propagar Aunque ahora no partamos A misiones Si podemos por su bien Si podemos por su bien Colaborar Entregándoles ayuda Y oraciones Y por ellas Sacrificios Sacrificios ofrendar Formamos La Santa Infancia Obra que ayuda a salvar A niños Niños De otros pueblos De toda La humanidad Es la virgen Misionera Nuestra madre Que nos ama Con su tierno Corazón Y es a ella Quien rogamos Cada día Nos proteja Y nos dé su bendición Hermanados Hermanados Con la iglesia Misionera De mi patria Y de la América Total Somos uno Con el África Y el Asia Y vibramos Con la iglesia Universal Formamos La Santa Infancia Obra que ayuda a salvar A niños De otros pueblos De toda La humanidad De los niños Del mundo Siente amigos No importa El lugar Las distancias Acortan Si Jesús Va conmigo Él nos llama Misionar En la infancia Misionera El Evangelio Es inquietud Para que todos Los niños Conozcamos A Jesús Compartiendo Nuestra vida Aprendiendo A rezar Nos formamos Misioneros Para el mundo Transformar Misioneros 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 Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Y tu me has encontrado A mi Y por un tesoro Encontrado En un campo Se vende todo Para comprarlo Quien ha encontrado Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Oh yeah Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Oh yeah Y por un tesoro Y por un tesoro Encontrado En un campo Se vende todo Para comprarlo Yo contigo aprendí A vender mis egoísmos Yo contigo aprendí A no pensar En mi mismo Oh yeah Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Oh yeah Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Oh yeah Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Yo te he encontrado A ti Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Tu me has encontrado A mi Yo por ti encontré A Dios En mi vida Tu eres el mayor Signo de su amor Oh yeah Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Encontré A Dios Por ti Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Encontré Encontra Jesús por ti Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente No saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Amén Amén Amén